Lo que habría que hacer, porque en el fondo, lo que está de fondo es el modelo económico imperante. Es que hay que cambiar ese modelo, no hay más. En esto se está avanzando mucho realmente, o sea, yo lo veo en la práctica organizacional y también en lo que se enseña a la gente que estudia economía, que estudia todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa, realmente hay un cambio, hay un cambio en lo que intentamos trasladar que es una empresa, en lo que intentamos trasladar que se quiere conseguir con una empresa, el valor social cada vez es más importante y en las escuelas de negocios, al menos en la nuestra, por lo menos intentamos cada vez transmitir más esta idea de que una empresa no solo es maximizar el beneficio de los accionistas, que es que es más que eso, o sea, es dar algo más. Y esto es lo que hay que hacer, hay que cambiar el modelo ese de fondo. Y para hacer esto, pues ya hay que salir a la calle, o sea, quiero decir, esto es una de las grandes, o sea, las grandes lutas obreras previamente han ido por otras cosas, ahora es esto, o sea, ahora es cambiar ese modelo de organización. Estamos en organizaciones que ya no se corresponden con lo que tenemos en el siglo XXI, entonces hay que cambiar ese modelo de organización y transformar esa cultura autoritarista de la que hablábamos en una cultura más social.